Para hablar de todo este problemita, de la paz, de su problemita de cuando los imperialistas, cuando los ricos, cuando los hombres, cuando los que dominan hablan de paz, se están preparando para la guerra. ¡Paz! Y una cosa más, esta paz no es nuestra. ¡Paz! Y una cosa más, esta paz no es nuestra. ¡Paz! Y una cosa más, esta paz no es nuestra.